Yo tengo una anécdota con Sagar. ¿Cuál? Cuando comienzo en Unicorn Azul, el primerito año que llegamos Gordo y el otro ahí, teníamos el Emeterio, el Chulo, Doña Pepa, y así decíamos varios personajes. Pero hacíamos el ritmo bien lento de madre. O sea, contamos toda la historia y luego el remate del chiste. Porque así se usaba antes. Sí. Es la escuela que traemos. Sí. Y luego me agarra. Primero tú me dices, oye, bien, chica. Trae buena onda. Me echas ánimo de la madre. Me acuerdo de ese día. Trae buena onda, güey. Trae su onda. Nomás que eres más político, va. Sí. Te va por tu lado. No, bien, güey, échale, échale. Y Sagar se me dijo, ve. Compare, ¿te puedo dar un consejo sin que me lo pides? Y nos aconsejó. Y él fue el que nos pulió al gordo del otro para aumentar el ritmo de comedia, el timing. Ahí supe que era el timing porque Pelón me decía, es que el timing. Y yo decía, ah, sí está cabrón ese pedo, va. O sea, no sabía yo qué chica va a ser el timing. Y se cura, y se cura, se cura ese pedo. Pero sí se me quita ese pedo. ¿Alguna crema para echarme? Sí, ya me explicó que el timing, que la onda, el ritmo. ¿Qué haces para hacer reír o intentar hacer reír, güey? Le digo, está con madre todo, pero dejas lapsos muy largos de explicación, de redacción. Hay que meter gags en medio. En medio de la redacción, güey, métele ahí intenciones para que se vaya armando el cagado. Y que Robert no cante toda la canción. Es que mi compadre cantaba José José. Amor como el nuestro. Todo el concierto. La gente con madre. Sí le sale, güey. Pero sí le sale bien, ¿verdad? Sí le sale. Y luego, como aquí ahora se bajará José José, oye. Ya está la pinche rola. Síguete un tequila aquí abajo. Que se baje José José. Otro artista y toda la canción. Igual sorprendes al principio. Ah, sí se parece. Pero ya después no mames, ya, güey. Ya, bájate. Es concierto. Pero fíjate, hablando de ese momento. Y te voy a decir algo que no sé si te lo he comentado antes. Cuando estaban con que si entraran. Y no quiero que me metan. No, que grasa pelona que entré ni nada. Pero te voy a decir un personaje tuyo que hasta la fecha es un hitazo, que es Don Emeterio. Sí, Juan. Yo tenía a Don Gastón. Entonces, cuando tú ibas a entrar, me dice el señor Leal en la junta, porque yo entraba a las juntas. Está bueno lo que los trajo Marlon, creo, ¿no? Sí, Marlon. Están muy buenos, güey. Que un pan descanse. Pero no, su número es de un norteño. Y yo aquí tengo a Pelón, güey, con Don Gastón. Y yo digo, no, métalo, porque me sirve a mí de ya quitarme la chinga de ese pedo y hacer otra cosa. Porque a mí me había gustado mucho el rollo que traían. Y ahí es donde me hacen quitarme a mí. El personaje. El personaje, al menos el de Don Gastón, porque chocaba con Don Emeterio. Con Don Emeterio, dígate. Lo mismo me pasó a mí. Y de ahí yo ya no hice a Don Gastón, que yo sacaba música con un sombrero, una como que me la paga. Una, sí, que le salían. Barbitas. Barbitas, güey. Pero eran los puros hombros, nomás le hacía así, bigote de tijerita y el sombrero. Y me hacía un norteño. Pero traía cosas muy sencillas. Y lo usé por años, güey. Traías un cubano, te ponías unas mangas y... Y eso me sirvió a mí porque empecé a contar lo que hacía con el norteño. ¿Contigo? Conmigo. O como anécdota. Entonces también me jaló para alargar a mí mis como parodias, ¿no? Entonces, no, güey, mi tío del rancho que fue y le chingai. Empecé a platicarlo sin sombrero, sin personaje. Fíjate. Sí, 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 no, no, no va. Te voy a decir algo y estuvo aquí y no se lo dije. Pero cuando llega Óscar Burgos al unicornio, yo manejaba muñecos de ventriloco. Y luego, Juan, a ver, a ver, y luego, Juan, y luego. Dijo al señor Leal, no, no puedo entrar a Burgos porque ya muñecos ya los maneja paparazzi. Están chocando con eso. Dije, ¿sabes qué? Los voy a dejar los muñecos para que él entre. Sí. Y lo que decían con los muñecos, yo lo hacía, me metía la mano yo. Me metía la mano contigo. Pero yo solo. No, 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 no. No es cierto lo de los muñecos. No, no, no. Muchas gracias. Gracias.